Cientos de kilómetros recorridos bajo lluvia o frío, sorteando las altas temperaturas, son las pruebas que se viven para alcanzar los sueños. Xuxingwen, conocido como Jorge, viajó desde China para conocer México, Canadá y Alaska. Por su paso por la República Mexicana, ha recorrido los estados del sur, asegura ser los más tranquilos y atractivos. Sin familia y con riesgos que se viven en esta travesía, seguirá su camino en dos ruedas, hasta llegar a los paisajes más hermosos que se pueden encontrar en su camino. Xuxingwen, con poco dinero y alimentos, quiere seguir disfrutando de la naturaleza. Con imágenes de Ángel López, informó para Tiempos Noticias.com, Emanuel Araoz.